Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se van como se mueren, cuando se defiende a España como la defiende el balancista, requetes y soldados, hay una rata y hay un pueblo. A ella la lucha, a esa sangre generosa, a ese egoísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela. Animando al combaciente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la Tania, que es este movimiento, todo grandeza, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forzará. Y la forzará porque lo está juránico con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la joie, a la joie, a la joie. A sois, a soudre, a soudre, a soudre drama. Sois, il sera écrire, revenir, emprendre, voyer, peindre, être, été, été sourd, sois jus, emprendre, Exclure, 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 claire, guay, conduire, conduire, connaître, connaître. Je vois à la joie. Je vois à la joie. Je vois à la joie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y por España victoriosa de todos sus enemigos sin más Give us a warning when it's starting 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 When it's starting